Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar un modelo de advertencia utilizando gráficas de anillos. Determinaremos cada parámetro y color a evaluar. Esta gráfica nos dará un efecto tipo semáforo y del cual irá cambiando del color rojo, amarillo y verde. Visualmente tendremos una gráfica llamativa y creativa y que nos ayudará a medir valores, porcentajes e indicadores que servirá como apoyo para cualquier dashboard. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo esta nueva gráfica. Es una gráfica de advertencia. Básicamente lo que hace o la función que tiene esta pequeña gráfica es, dependiendo del valor que nosotros coloquemos, va a cambiar la gráfica de anillo, dándonos una advertencia de acuerdo a estos parámetros que nosotros vamos a colocar. Por decir, el amarillo es de 1 a 5. Voy a colocar... Perdón, el rojo es de 1 a 5. Voy a colocar el 1. Se pone la gráfica de color. En este caso me advierte que estoy en ese rango. Este valor. Si coloco el 7, me dice que estoy en el parámetro amarillo. Y si coloco un número 10, me coloca el parámetro de color verde. Dependiendo la información o el valor que nosotros determinemos, nuestra gráfica nos dirá su color. Este valor es un tipo de gráfica de un tipo semáforo. Pero aquí yo le puse de advertencia. Porque nos va a modificar el color dependiendo, en este caso, la calificación. Puede manejarse también porcentajes. Cualquier valor que ustedes estén, en este caso, evaluando. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver cómo armé esta pequeña gráfica. La voy a poner de este lado. Ok. Vamos a empezar. Aquí lo que coloqué. Lo primero que tenemos que hacer es colocar estos parámetros. Ustedes pueden agregar los que sean necesarios. Y dependiendo de dónde a dónde van a colocar los parámetros. Ok. Aquí vamos a colocar una función lógica. Que nos va a ayudar a determinar el valor. Y ponemos aquí. Tengo la fórmula para que lo vayan siguiendo poco a poco. Vamos aquí a la función sí. Vamos a abrir paréntesis. Voy a anidar la función, en este caso, la i. Y yo necesito determinar sobre estos parámetros. Entonces, si c4, que c4 es el valor que voy a evaluar. Es menor o igual a la d6. Que en este caso es la limitante que tenemos aquí a la derecha. Ese va a ser mi primer parámetro. El segundo es sobre la c4. Que es el valor otra vez que vamos a evaluar. Ahora es mayor o igual a la c6. Que es el parámetro que tenemos en el lado izquierdo. Hasta aquí. Esta va a ser mi primera condición o mi prueba, en este caso, lógica. Coma. Si esto se llega a cumplir, entonces retórname el valor que estoy evaluando. Que sería la c4. Lo voy a dejar fija. De lo contrario, colócame la función node. Cierro paréntesis. Replicó la función. Y vean. Esto es lo que pasa. Cada que yo cambie aquí el valor, la gráfica me va a cambiar. En este caso, el color. Puede ser amarillo, rojo. Cualquiera de esos tres parámetros. Ahora voy a colocar esta parte aquí abajo. Esto ya quedó explicado. Y el siguiente proceso que sigue sería armar lo que es la gráfica. Bueno. Vamos a seleccionar lo que es el encabezado. O más bien el color rojo. Y nuestro primer valor que tenemos aquí. Vamos a insertar una gráfica de anillo. Y al momento de hacer esto, lo que está pasando es que no se está viendo el color. Voy a colocar aquí, por decir, el 1. Y vean. Este es el efecto que yo necesito. Entonces, como esta gráfica va a ser la de color rojo. Voy a, en este caso, a rellenarlo con ese color. Rojo. Aquí sería nuestra primera gráfica. Vamos a copiarla. Y vamos a hacer una segunda gráfica. Ok. Vamos a seleccionar los datos. Vamos a modificar. Ahora esta gráfica, el nombre de la serie va a ser amarillo. Y el valor va a ser la E7. Le damos a aceptar. No se ve nada. Voy a colocar aquí el valor número 7 para ver el color amarillo. Vean. Vean. El rojo desapareció, pero apareció el amarillo. Ahora este color lo voy a colorear, rellenar de amarillo. Entonces, ya tenemos el rojo y el amarillo. Siguiente. Copiamos. Hacemos la tercera. Seleccionamos los datos. Vamos a modificar. Ahora este nombre de la serie va a ser verde. El valor de esta serie va a ser la E8. Aceptar. Vean. No aparece el dato. Vamos a ponerle aquí la calificación 9. Desapareció el amarillo. Ahora a este gráfico le voy a colorear de verde. Ya tenemos las tres gráficas. Dependiendo aquí la calificación. Voy a colocar 7. Voy a colocar 2. Bien. Cambia la gráfica dependiendo la calificación. Como ya tengo los colores, voy a eliminar los encabezados. No los necesito los encabezados. Ok. Vamos a... Ahora el siguiente paso es unir las gráficas. Pero antes de unirlas, vamos a ver que no tengan... Vamos a ver en este caso sin relleno. Que no tengan relleno antes de empezarlas a unir. Las tres gráficas. Sin relleno. Ahora sí. Seleccionamos la gráfica 2, la 1 y la 3. Nos vamos a formato de forma. A la parte de alinear. Escogemos alinear verticalmente. Alinear. Después horizontalmente. Y por último. Aquí en el icono de agrupar. Esto con el fin de que nosotros podamos mover la gráfica. Sin la necesidad de hacerlo uno por uno. Si no, aquí ya están todas juntas. Ok. El siguiente paso ahora es validar. Aquí yo voy a colocar, por decir... Voy a colocar 7. Se cambió amarillo. Voy a colocar 9. Y se cambió amarillo. Y ya está de manera automática nuestra gráfica de advertencia. Y ya nada más aquí para terminar. Lo que podemos hacer es... Vamos a insertar... Vamos a insertar una forma. Vamos a insertar aquí otro círculo. Ok. Y vamos a colocar... El valor... De la C4. Vamos a enter. Lo centramos. Y le damos un poquito de tamaño. Y le vamos a quitar la tranquilidad del formato sin relleno. O vamos a ponerle un relleno color gris. Nada más para que se alcance a distinguir. La gráfica ya está... Dependiendo la calificación que ustedes coloquen aquí... Se cambia. Quedaría exactamente... Parecida... A la que tenemos aquí. Vamos a darle aquí de manera más grande. Y listo. Entonces nos colocamos aquí un 6. Un 9. Nos vamos a colocar hasta el 6. Al 1. Y listo. Aquí ya tenemos nuestra gráfica. Ustedes pueden quedar... Pueden hacer cualquier color que ustedes consideren. Es una gráfica muy sencillita. Del cual no más hay que unir las gráficas de anillo. Y empezar a darle un poquito más de detalles. Y puede quedar como la que tenemos aquí. Vamos a colocar aquí un 10. Bueno. Espero que este tipo de gráficas les sea de utilidad. Es una gráfica muy sencilla de elaborar. Y que nos puede ayudar, en este caso, pues a cualquier tipo de dashboard. O cualquier tipo de información que necesitamos medir. Con parámetros. Si necesitamos un porcentaje de avance. Un tipo de gráfico también de semáforo. En fin. Este tiene como para poder armar donde ustedes lo consideren. Y esta es una manera de hacerlo. Espero que les haya gustado este video. Déjenme en la caja de los comentarios cualquier duda o situación que tengan sobre esta gráfica. Y pues de mi parte sería todo. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.